Nosotros los futbolistas colombianos, que nos vayan teniendo en cuenta en partidos oficiales con la Selección Colombia, eso hace más llamativo la Liga Colombiana. Díver, buenos días. Por acá, Javier Carbonell de Noticentro 1CMI. Díver, el mensaje principal que les ha dado durante estos días, Néstor Lorenzo, ¿cuál es el objetivo al que le apunta el cuerpo técnico con ustedes para este amistoso? Y pensando, por supuesto, en lo que se viene ya que es fecha FIFA de marzo. Desde el primer día que nosotros llegamos, lo primero que nos dijo que había que conformar grupo, equipo, pero primordialmente que todo, que había que ganar, porque esa es la única manera de que se forman los grupos y los equipos, ganando. Díver, buenos días. Nicolás Sierra, 10 Pien. Bien, continuando con la respuesta que daba mi colega, me gustaría saber de todos los entrenadores que ha tenido, ¿qué le ha llamado la atención de Lorenzo? ¿Qué le ha gustado del entrenador o algo que nos pueda compartir de esta experiencia? Creo que lo que más me ha llamado la atención es la intensidad con la que se trabaja, la intensidad con la que le exige a cada jugador a que dé el máximo. Creo que por ahí en algunos entrenamientos hemos tenido duelos, donde ha dicho que por ahí que no nos regalemos nada, de que siempre lo más importante y que definen los partidos son los duelos. Entonces creo que eso es bastante importante para mí porque yo estoy acostumbrado a los duelos y ahorita en los entrenamientos ha sido bastante bueno para mí y me ha ayudado a crecer mucho. Díver, buenos días. Juan David Betar, del Diario Vaz. Díver, una de las falencias que tuvo el proceso anterior de la Selección Colombia fue la falta de gol. En este trabajo con Néstor Lorenzo, ¿en qué se ha enfatizado el trabajo con los delanteros? Sí, tú muy bien lo has dicho. Creo que lo que hemos venido trabajando con el cuerpo técnico es la definición, siempre buscar el arco rival y tratar siempre de concretar. ¿Qué tal, Díver? Andrés Díaz de Caracol Radio. Díver, ¿cómo se viene trabajando? ¿Con dos delanteros, como una sola referencia, con tres atacantes? ¿Cómo es el esquema del profe Lorenzo? No, mira que el profe, todos muy bien conocen pues ya lo que él ha venido haciendo. Le gusta jugar con un solo delantero, le gusta jugar con dos, prácticamente dos volantes diez, de que sean llegadores y que acompañen mucho al nueve. Díver, discúlpeme si ya le hicieron la pregunta, pero acabamos de llegar porque adelantaron el tema. Sebastián Vargas de Blue Radio, feliz día. ¿Cómo se ha sentido, cómo ha estado todos estos días en su primera convocatoria? Usted decía que lo importante ya se abrió, que fue llegar a convocatoria, ahora es mantenerse. Sí, claro, buenos días, como tú lo has dicho. Es bastante importante para mí, para mi carrera, lo personal. Contento por el llamado, pero nada, esto no quiere decir que yo ya conseguí lo que quería con la selección. Ahorita espero pues continuar haciendo mi trabajo en la liga local y esperar que el profe me siga teniendo en cuenta. Y ahorita aprovechar el partido amistoso que vamos a tener allá, que va a ser bastante importante para que el profe pueda mirar a cada uno de los compañeros que se encuentran acá concentrados. Díver, buenos días. Gianmarcos Sotelo para golcaracol.com. Díver, hablemos del rival, Estados Unidos, un seleccionado que fue mundialista, viene a hacer una gran Copa del Mundo en Qatar, también va a ser anfitrión en el siguiente. ¿Han podido ya hablar algo de Estados Unidos? ¿Qué conocen obviamente del combinado norteamericano? Gracias. Sabemos de que lo que lo vivimos, lo que lo vimos en el Mundial, es un equipo que tiene muy buen pies, que es intenso, que siempre está tratando de mantener sus líneas arriba, tratando de ahogar, de presionar al rival. Y más que eso, hemos estado pues compartiendo con los profes de que hay que atacarle esos espacios, atacarle la espalda a los centrales, de que ellos por ahí siempre están tratando de jugar adelantado. Entonces es bastante importante para nosotros los delanteros de que tratemos de romper. Un saludo, Díver. Le sorprendió el llamado inicialmente y dos, de esa parte de que no estén los grandes referentes de la selección, ¿cómo lo asumen? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Creo que yo venía haciendo las cosas bien, no me había sorprendido por ahí. Era bastante difícil de que un delantero de aquí de la liga local lo pudieran llamar un microciclo de la selección Colombia, teniendo referentes los delanteros que hay a nivel mundial aquí en el fútbol, de nosotros, ¿no? Pero nada, yo contento con los pies en la tierra, aterrizadito, espero pues continuar haciendo las cosas bien y aprovechar esta linda experiencia. No, creo que el profe, más que todo, está atinándole a buscar como ese recambio, a tener la posibilidad de que si en algún momento ellos no están bien o por ahí si están lesionados, Dios no quiera tener esa posibilidad de tener algunos jugadores ahí fresquitos para la competencia, para lo que se viene. Muy buenos días para todos. Víctor Urbano de Ovación Radio Colombia. Díber, quiero preguntarle, por ejemplo, el tema mental, ¿cómo lo ha manejado con el técnico Néstor Lorenzo previo al partido frente a Estados Unidos? ¿Y cómo han manejado también el tema físico para este partido? Muchas gracias. Bueno, creo que el profe ha llamado a unos grandes futbolistas, todos vienen de hacer un extraordinario año, por eso están acá. Creo que el tema mental pasa por ahí a lo que vos querés siempre, hacia dónde querés llegar y creo que por ahí la mayoría de los que nos encontramos acá, el grupo está muy unido y es un grupo muy sano. Esperemos pues hacer las cosas bien y representar bien al país.